La verdad que estamos muy contentos, muy orgullosos. La oportunidad de que estos chicos de las escuelas públicas tengan una actividad como natación es totalmente significativo para la educación, para la educación física, para la actividad recreativa y aparte como estábamos destacando todo el tiempo acá, los chicos no solo acceden a una pileta sino que acceden a un profesor que les está enseñando natación. Tienen durante todo un año para poder ir pasando de niveles y bueno, para poder aprender a nadar. La verdad que toda la expectativa es, desde que salen de la escuela, poder tomar el micro, llegar y ver la pileta, ver la cantidad de agua que hay y todo lo que están haciendo, realmente quedan asombrados. Es hermoso ver los ojos de los chicos y las expresiones, como ellos se expresan con el agua. Que los chicos aprendan a nadar y que puedan tener el cuidado de no nadar en lugares que está prohibido también forma parte de una manera de educarlos. En mi generación, por ejemplo, no existía estos programas, estos proyectos. Y es muy bueno porque es integrador, digamos, los chicos pueden trabajar, tienen autoconfianza. ¿Te gusta hacer natación? Sí, sí me gusta. ¿Quiénes aprendieron a nadar? Yo. Yo. ¿Y cómo nadan? Yo recordaba cuando era niño de una casa de un obrero, un trabajador y no había muchas piletas en San Martín y yo tenía un club cerca, tenía el club pobre, donde íbamos todos y estaba el club de los que podían ir. Y tenía la actividad de natación y gracias a él, a un esfuerzo de mi papá, pude acceder pero accedía en verano nada más. Y lo primero que quiero destacar, que era difícil acceder y yo gracias a él tuve la oportunidad pero costó mucho para que vaya. Y la segunda que quería destacar, mirando de quiénes estaban acompañando, yo no pude aprender natación. Yo aprendí sola la natación, observando a los profesores cómo le enseñaba. Pagar no lo podía pagar mi padre. Hay que agradecer que hoy el municipio pueda realizarlo. Cuando iniciamos este proyecto, el primer punto fue la mirada del profe, lo que uno quiere como sueño personal siendo profe. Cuando llegué a la dirección de deportes, un poco lo decía en el resumen de la historia, hablaba con Rodrigo, el subsecretario, y tratamos de que este proyecto se viabilice. Y a partir de ahí pudimos gestionar con los clubes. La verdad que es un agradecimiento muy particular a los clubes, que sin ellos no podríamos desarrollar esto. El contacto con los clubes, la verdad que es muy importante y hay que destacar. Clubes privados de San Martín que hacen su aporte, poniendo las piletas para que los chicos puedan estar en natación. Y como nos enteramos nosotros, visitando las escuelas, la verdad que en las escuelas nos encontramos con los chicos que ya están en tercer grado, en segundo grado y que no ven la hora de llegar a cuarto para poder tener natación. Y esto es algo que nos pone muy contentos, que ya lo empiecen a dar como algo totalmente naturalizado y es lo que queremos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!